Evolución de Oaxaca Mují, Takuakáncita Anímaloí Sangabíkia Nekáabíšiu Konekabika suzashi, konekabika suzashi, nabini kanashi uvichi Yakunishiyo, kongshi, tabibakui Y esto va para toda la raza de la región, mixteca, oaxaca y guerrero Y para mi linto, San Martín Pera y a todo su alrededor Litsiishi y vishikaviyo, vitsiishi y vishikaviyo Saba miukiya, nyakavakia Sakuvii, kovinaa, siniantoi Konekabika suzashi, konekabika suzashi, nyakpunishiyo, kongshi Konekobika suzashi, konekabika suzashi, konekabika suzashiformation Gracias por ver el video